Voy a anunciar de inmediato para toda la población que desde la mañana de hoy el Presidente de la República ha tenido una reunión a puerta cerrada con todo lo que tiene que ver con el plano de seguridad para República Dominicana. Se desconocía la agenda que se estaba conociendo, que se estaba tratando con estos altos mandos. Que también involucra a Jenny Berenice como la persona encargada a nivel del país de la persecución de aquellos actos delictivos. Vamos a ver qué tipo de agenda, qué tipo de planificación es la que tiene el mandatario para dar los lineamientos. Recordemos que no solamente es jefe de Estado sino que también es jefe de gobierno y por eso es cabeza de este tipo de planes. Que seguramente involucra algún tipo de plan de seguridad por la ola de delincuencia y desapariciones que tiene el país. Nunca un Presidente de la República Dominicana había reunido al Consejo de Seguridad Nacional en el mismo Palacio de la Policía. Nunca había hecho un compromiso, una agenda de esta naturaleza para discutir los temas, los temas y las políticas a tratar por la seguridad ciudadana. Esto es parte de lo que él ha asumido personalmente para buscar controles que eviten ese flagelo que ha estado elevándose cada día y que él ya ha dicho lo van a enfrentar con mucha determinación, con mucha firmeza y lo que hizo con promulgar la nueva ley y que elimina el artículo 31 del Código Procesal Penal donde había una acción pública-privada con las personas que roban, atracan. Aquí eliminándolo, pues ahora estos robos sencillos, sin armas, simples, podrán ser perseguidos por el Ministerio Público sin tener que querellarse una persona porque entonces se caían los casos y la gente temía también y ahora le ha puesto las manos a la policía, al Ministerio Público, pues la libertad, el Congreso, por supuesto, con la visión del Presidente, para que ellos puedan ahora perseguir el delito, perseguir el robo simple, el robo sin armas y esto, por supuesto, que va acompañado de una política como esta, de este seguimiento, en este Consejo de Seguridad que el Presidente ha convocado y parece ser, como ha dicho la información, él va en los siguientes días, ¿verdad?, a tener una agenda de seguimiento de los que en política de seguridad y las estadísticas que se estén dando a partir de ahora para tratarla y para poder despachar con los agentes y con los oficiales y con toda esta estructura que conforma la Policía Nacional, igualmente los cuerpos castrenses, por lo que el Presidente ha tomado el rábano por la raíz y no por las hojas, de manera que cada día lo vemos empeñado en eliminar una situación que el que trabaja, pues, lo tiene al salto de las pulgas, por lo que es un paso trascendental que ha dado en perseguir el delito en conjunto, ¿verdad?, con la Policía Nacional para buscar soluciones que puedan dar al traste con la eliminación de este flagelo que acaba con lo poco de la gente y con muchas vidas, como hemos estado observando.